buenas buenas amigos como andan espero que estén mejor que yo vamos a arrancar el capítulo número 2 del caso 38 hakuna te mata de ser de word pero llegamos aquí impresionados por la noticia de que hay un espía de sombra entre nosotros queríamos encontrar la viña de brillos porque nos enteramos del interés que tiene sombra por ella seguramente sea por sus diamantes y a la viña la encontramos primero que sombra a no ser que el asesino de su vida de safari tenga relación con sombra no tenemos mucha información pero esto es terrible vez ya estaba buscando la familia del elefante y me tampoco con un montón de esqueletos como dices esqueletos de elefante a bueno encontré un campamento de cazadores de elefantes hay huesos y colmillos por todos lados qué susto me sacaste muchachito pensé que hablaba de esqueletos humanos eso no importa pero es posible que hayan estado matando elefantes muchos de ellos tienes que hacer algo nos dijeron que la casa furtiva de elefantes es un problema en este lugar los comillos del safari se venden en el mercado negro y genera mucho dinero así es cuando se metió un asesinato se debe explorar todas las pistas sobre la actividad criminal el campamento de cazadores furtivos podría ser el dato que necesitamos queremos al campamento pero tú ni te acerques al high no es lugar para niños el campo de cazadores a a ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Genial! Usemos el microscopio para analizar el pelo que sacaste del bidón de ácido ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La víctima estaba metida en la casa furtiva Mira todas las herramientas manchadas de sangre que hay en su mochila ¿Qué hace aquí esa estatuilla de madera? Parece como un tallado tradicional Pero una de las figuras está... ¿Sin cabeza? No entiendo el significado de la estatuilla Ojalá que a Dupont se le ocurra algo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Muy bien, hay que enviarle la arsa al polvo con sangre que recogiste de la brújula. Muy bien, hay que enviarle la arsa al polvo con sangre que recogiste de la brújula. Muy bien, hay que enviarle la arsa al polvo con sangre que recogiste de la brújula. Muy bien, hay que enviarle la arsa al polvo con sangre que recogiste de la brújula. Tenemos pruebas de que estuve en el campamento de cazadores furtivos. Ya investigué. Usan ácido para limpiar los colmillos de elefante. Está bien, ya lo sabe todo. Pero no se me venga arriba con el tema de los elefantes. Usted no tiene que convivir con ellos. Destrozaron mi granja, pisotones y me dejaron sin nada que comer. Fue de Kariuki ganar dinero con la venta de colmillos. Es él quien encuentra a los compradores. Pues Kariuki ya está muerto. ¿Esta qué? ¿Desde cuándo? Da igual, yo no lo maté, así que no entiendo para qué vienen a verme. La caza furtiva para empezar. Fren se los llevará detenidos hasta que establezcamos el alcance de sus delitos. Fren se los llevará detenidos hasta que establezcamos el alcance de sus delitos. La distracción ante la alarmante noticia de que hay un espía de sombra entre nosotros. Me alegra que así sea. ¿Qué puede decirnos sobre la estatuilla que encontramos en la mochila de la víctima? La estatuilla es un ejemplo de la artesanía en madera local. Parece un regalo de bodas. Representa al marido y la mujer, o los novios. Pero, ¿por qué el hombre está sin cabeza? Dupont me invitó a responder eso. El vandalismo indica el estallido de una ira largamente reprimida. El hombre de la estatuilla está dañado como representación de alguien real. Y lo más probable es que el daño lo haya hecho una mujer, o la esposa. Como la estatuilla era de la víctima, el daño debió ser obra de su esposa. Damaris dijo estar muy dolida por la muerte de su esposo. Vamos a ver cómo explica esto. Damaris dijo estar muy dolida por la muerte de su esposa. Aina, ¿usted dañó la estatuilla porque estaba enojada con Karyuki? Oh, hubiese preferido que no la encontrara. Los asuntos entre marido y mujer deben permanecer en privado. Pero sí, estaba enojada. Muy enojada. Rompí la estatuilla y se la arrojé a Karyuki. Yo era el ama de casa, limpiada y cocinada, pero jamás me lo agradeció. Karyuki me era infiel. Me trataba como si fuera su propiedad o su sirvienta. Pero yo nunca seré propiedad de ningún bruto anticuado. Da igual que sea muy rico. Entiendo. Sobre el dinero, ¿usted sabía que lo obtenía con la casa ilegal de elefantes para vender marfil? ¿Qué? Y yo pensaba que ya no me sorprendía nada malo que hiciera Karyuki. Pero esto, me arrepiento de haberme casado con ese hombre. Pues si usted lo mató, también se arrepentirá de eso. Irá a la cárcel sin escalas. Irá a la cárcel sin escalas. La sangre en el polvo coincide con la de la víctima. Pero hay algo aún más interesante. El polvo proviene de la escena del crimen. Y como es imposible que la víctima haya llevado la brújula al campamento después de morir, al asesino se le cayó la brújula manchada de sangre en el campamento de cazadores furtivos. Eso significa que también estuvo ahí. Perdón que me meta, pero ¿en dónde consiste la brújula? Es equipo de nivel profesional. ¿Acaso sabes usarla? Es una brújula, no debe ser muy difícil. Más difícil de lo que piensas. ¿Una brújula como esta solo se usa para navegaciones muy avanzadas? En ese caso, Florent tiene razón. La brújula nos indica que el asesino tiene habilidades de navegación avanzadas, pero no le servirán para escaparse de la prisión. Bueno, estamos avanzando en el caso, pero enterarnos de la cacería furtiva de elefantes que realizaba la víctima no nos dice quién lo mató. Tampoco si su muerte tiene alguna conexión con la viña de Brills y el interés de Sombra por ella. Es verdad, sabemos que la víctima conoció a la viña en la cabaña de Safari. Si hay alguna conexión la encontraremos ahí. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para comunicarse con la víctima o viceversa. Vamos a desbloquearla. ¡Por fin te encuentro, Jack! ¿Me puedes explicar en qué estabas pensando cuando le diste permiso a Shanghai de adoptar un elefante? Yo no le di permiso a adoptar a nadie. Florent, apóyame con esto. Yo no sé qué hiciste, pero Shanghai bautizó Elsa al elefante. ¿Quiere quedársela para siempre? No entiendo por qué es culpa mía. Perdón, pero estoy muy ocupada. Ocupado. Freddy y yo tenemos que examinar unas pistas. Luego nos vemos. ¿Re que le echó la culpa a Jack? Pues seguramente Shanghai le dijo que Jack le había dado permiso. ¡Bah! ¿Se armó un lío? ¡Suscríbete al canal! Mira, Florent, hay un grabado en el prendedor de marfil que dice, para la viña. ¿Será la viña de Brills? La viña tiene joyerías de marfil y su vida de Safari vendía marfil de manera ilegal. ¡Qué coincidencia! Vamos a hablar de nuevo con la viña. Hay un montón de datos que procesar en la computadora de la cabaña. Lo mejor será que Elliot se encargue de hacerlo. ¿Por qué interrumpé mi cena, Florent? ¿Ya atrapó a la organización criminal que quiere mis diamantes? Desafortunadamente no. Pero encontramos su... Su prendedor de marfil. Y es muy incriminatorio si tenemos en cuenta que su guía de Safari vendía marfil de forma ilegal. ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿Me estoy perdiendo un exquisito llama choma por esto? Para su información, este cama es feo. Me lo regaló mi bisabuela. Lo tengo desde hace años. Tengo habilidades para explorar la naturaleza, pero le aseguro que no maté elefantes con Karyuki o lo que sea que intenta dar a entender. Si ofreció... Si ofreció venderme marfil, pero lo rechacé. No estoy aquí para eso. Vine a admirar animales majestuosos y a aprender sobre la botánica local. Este horrible asesinato describió mis planes por completo. Ese será solo el principio de sus problemas si usted cometió el asesinato. Espero que no vengas por St. High, es un maravilloso orejón al Floren. Carmen acaba de venir a buscarlo, como si no tuviera otras cosas que hacer yo para andar entreteniendo a un elefante aquí. Bien, y ya sin paquidermo de por medio, ¿habías algo sobre la víctima en la computadora que encontró Floren en la cabaña? De hecho, sí. La víctima usó la computadora para enviarle mensajes a un tal Melvin Cheryushot. Parece haber estado organizando múltiples reuniones con él. Ya busqué a Melvin. Es un burócrata de un pueblo cercano. Bastante adinerado también, si tenemos en cuenta el puesto que tiene. De acuerdo, vamos a preguntarle a Melvin por qué tenía tantas reuniones con nuestro cazador furtivo de elefantes. ¡Suscríbete al canal! Hola, gente. Es un placer conocerlos. ¿Se encuentran bien? ¿Cómo están sus familias? Gracias por preguntar, pero Floren está aquí por el asesinato de un conocido suyo. Karyuki Maina. ¿Karyuki está muerto? ¡Qué desgracia! ¿Qué tan bien conocía a Karyuki? Tenemos evidencias de que usted se reunía con él frecuentemente. ¿Qué tan bien se puede llegar a conocer al prójimo? Karyuki quería verme con frecuencia. Tal vez pensaba que yo era su amigo. Yo le excedí su licencia de guía de turistas. ¿Y sabía usted que su amigo Karyuki era un cazador furtivo de elefantes que vendía los colmillos en el mercado negro? ¿Por supuesto que no? ¿Eso hacía Karyuki? Es una acusación muy grave. No me está mostrando ninguna prueba. No debemos apresurarnos a condenar a los demás. Como decimos en Swahili. Haraka haraka ayna baraka. Calma, que las prisas no traen nada bueno. Entorpecer una investigación oficial tampoco trae nada bueno. Así que por su bien espero que no haya dicho todo lo que sabe, señor. Más tarde, la cabeza me da vueltas con esta investigación. Vinimos a Kenia para encontrar a Livinia y advertirle que Sombra tiene interés en su empresa de diamantes. Pero no solo encontramos a Livinia, también a su guía de turismo, muerto. Investigamos más y descubrimos que la víctima era un cazador furtivo de elefantes. Los mataba y vendía sus colmillos en el mercado negro. También conocimos a un sospechoso burócrata con quien se reunía a la víctima con frecuencia, pero por motivos no aclarados. ¿Sabía Malvin que Karyuki traficaba con marfil? Otras veces el asesinato no tiene que ver con el marfil. La esposa de la víctima parecía estar lista para matarlo por ser un pésimo esposo. Y al mismo tiempo, todos nuestros equipos están igual de preocupados por el traidor que... ¡Tum, tum! Mento. ¿Qué es ese ruido? ¡Ay, Dios! ¡Una manada salvaje viene hacia nosotros! ¡Auxilio, Floren! ¡No, no, no! ¡Que no se muera, por favor, Jack! ¡No como Simba, por favor! ¡Ay, qué fea, Sintos! Señor, acabo de revivir el peor recuerdo de mi infancia, que me arruinó la vida. Ah, bueno chicos, terminamos el capítulo número 2 de este caso que me está re encantando. Literal, literal es el que más me gusta, por lo menos hasta ahora. Así que bueno chicos, terminamos el capítulo número 2. Los voy a estar esperando en el capítulo número 3 para atrapar al asesino de este caso. Espero que estén súper bien y les mando un beso y un abrazo grande, grande y como sea. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!